Como le adelantábamos en titulares, pasaremos al horario de invierno en la medianoche de este sábado. Una medida que comenzó a aplicarse en la década de los 60 como una forma de aprovechar mejor la luz natural y abaratar costos en generación eléctrica. Esta vez el cambio llega de la mano de las medidas que rigen nuestras vidas en medio de la pandemia del coronavirus. Es un tema que vamos a analizar con la neuróloga de la Asociación Chilena de Seguridad, Paulina Chávez. Bienvenida, Paulina, y gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Paulina, sabemos que siempre el cambio de hora tiene algunas consecuencias en nuestros hábitos, por ejemplo, en la manera en que dormimos, a la hora que nos despertamos, etc. Y sobre todo también en los niños. Ahora hablamos de esto todos los años, pero estamos en una situación excepcional, que es que además estamos con cuarentena, los niños no están yendo a clases y a pesar de eso hay que mantenerles una metodología en la casa. ¿Cómo lo vamos a enfrentar particularmente en este año que es complejo? Sí, bueno, la verdad es que siempre, todos los años es difícil adaptarse al cambio de horario, eso es normal. La verdad es que eso ocurre porque nosotros tenemos como un reloj biológico, que es el ritmo circadiano, que se regula en base a la luz que tenemos en el fondo de la luz solar. Entonces cuando cambiamos la hora, retrasamos el reloj, lo que está pasando es que va a haber más luz durante la mañana y va a estar un poco más oscuro durante la tarde. Y eso hace que cueste un poco adaptarse. La verdad es que el periodo de adaptación es variable, más o menos dos a tres días. En los niños a veces cuesta un poco más, debido a que los niños tienen que dormir más horas y también tienden a despertarse por lo menos como una hora después que los adultos. Entonces esto de despertarse de día desencadena que los niños tengan alguna sintomatología no habitual a su ritmo común y corriente. Es decir, van a estar un poco más con dificultades en la atención, en la concentración, van a estar un poquito más irritables, lo cual es esperable. Ahora, en la circunstancia que estamos viviendo en la cuarentena, eso se va a ver más reflejado porque estamos viviendo una rutina totalmente distinta, donde no hay colegio, los papás no van a trabajar, no hay contacto social y eso genera bastante ansiedad y angustia. Los niños perciben eso, porque los adultos, por más que tratemos de no demostrarlo, ellos se dan cuenta. Y aparte que también echan de menos a sus compañeros, necesitan ver a sus abuelos, entonces es adecuado tratar de como normalizar esta situación bastante difícil. A ver, oscurece más temprano. Para las personas que todavía están trabajando, no es lo más agradable salir y que ya esté oscuro. Uno siente que tiene poco tiempo libre cuando llega a la casa, que ya es muy tarde. Sin embargo, para las personas que están en cuarentena y que básicamente están aburridas porque hay mucha gente que ya no sabe qué hacer con su tiempo, encerradas en sus casas, quizá no es tan malo que de alguna manera se les acorte el día con esto de que se oscurezca más temprano, ¿no? Sí, yo creo que es algo bueno y malo porque yo creo que es bueno si es que uno tiene bien ordenada la rutina. Yo creo que la mayoría de los hogares no está pasando eso. Una recomendación sería tratar de establecer horario para diferentes cosas. Como los papás están trabajando en la casa, lo recomendable es que en la casa hay un rincón de trabajo que sea completamente alejado del rincón como de ocio, ¿ya? Lo posible tratar de hacer la rutina que uno hace cuando uno va a trabajar, levantarse temprano, bañarse, vestirse, tomar desayuno antes de las nueve de la mañana, ¿ya? Y ir al lugar de trabajo y de esa forma uno como que el cerebro literalmente se empieza como acostumbrado a esta nueva rutina y no es tan fácil, o sea, no es tan difícil después cuando llega la noche poder considerar el sueño. Es una cosa de costumbre. Tú nos decías que en el caso de los niños pueden estar más irritables con este cambio. Sin embargo, hay muchos adultos que independiente de que estén en sus casas están haciendo teletrabajo, por ende también tienen que tener una rutina, levantarse temprano. Y hay muchas personas que, ya sea porque están diagnosticadas anteriormente o que producto de las circunstancias se sienten más deprimidas o más ansiosas, que haya luz natural desde más temprano, ¿no les puede ayudar en ese sentido? Sí, lo que sí se ha visto que en la depresión la luz del sol hace que disminuya la sintomatología depresiva. Las personas efectivamente están con un mejor ánimo, ¿ya? Y eso puede favorecer sobre todo el trabajo en la mañana. La persona, claramente, la persona va a estar con más energía y va a poder realizar las funciones que se le están pidiendo, sí. Pero también, sí, dígame, dígame. Sí, quería saber cuántos días nos puede tomar acostumbrarnos, porque acá no estamos hablando solamente de algún trastorno psicológico que se pueda producir, producto de la cantidad de luz que haya durante el día, porque sabemos que está directamente relacionado, pero también hay niños o personas que tienden a somatizar de diferentes maneras, esto nos puede producir algún tipo de alteración física y después de cuántos días nos acostumbramos, porque sabemos, nos acostumbramos a todo, pero imaginamos que hay que esperar al menos un par de días para generar ese acostumbramiento en el cuerpo. Sí, aproximadamente son dos a tres días. Y se ve, en los niños puede durar un poco más, cinco días, y en los adultos mayores, más, ¿ya? Más que nada por el tema que está el envejecimiento aquí asociado que da también trastorno del sueño. Hay que cambiar la rutina de los niños tomando en cuenta que amanece más temprano, tal vez para evitar esa irritabilidad, también para que sepan que se tienen que ir a dormir más temprano. Y lo que podría ser más fácil, porque al oscurecerse más temprano, se da la sensación de que ya es de noche, se acabaron los juegos, se acabaron las pantallas, nos vamos a dormir. Sí, lo que está recomendado es como anticiparse, ya tratar de, antes de que ocurra el cambio de horario, ojalá empezar como a hacer las cosas un poco más temprano. Por ejemplo, si los niños están acostumbrados en esta época a cenar a las ocho de la tarde, ojalá anticiparse a las siete. Cosa que, cuando ya empieza a oscurecer, no sea tan difícil iniciar todo el tema como del sueño. Ir a acostarse y que los niños puedan conciliar el sueño. A propósito de conciliar el sueño, y respecto a las imágenes de apoyo que estábamos viendo ahí, hay varios consejos que queríamos consultar contigo, porque, claro, si nos queremos acostar más temprano, aprovechando que oscurece más temprano y que hay que levantarse, ya sea para ir a trabajar o teletrabajar, hay distintas herramientas, por ejemplo, evitar el ejercicio, en el caso de los adultos o los juegos, que estén sobreexcitados los niños antes de acostarse, las pantallas. Muchas personas, lo último que ven al acostarse son las pantallas, ya sea porque tienen que seguir conectados al trabajo, o porque están revisando redes sociales. Eso absolutamente es aconsejado, ¿no? Exactamente. Está dentro de lo que se llaman las medidas de higiene de sueño, ¿ya? Y en esta época, o sea, lo que estamos viendo, la cuarentena, lo recomendable es no dejar de hacer ejercicio. Hay que respetar la cuarentena, no salir de la casa, pero sí hay que hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos. Pero no antes de acostarse, claro. En la mañana. Lo que está recomendado es que sea en la mañana, ¿ya? Y que esos 30 minutos sean en la mañana, ojalá no en la tarde, porque es como, es bastante fácil caer como en un caos, ya, o sea, de que se desordene la rutina y las personas tienden a dormir, siesta, dormir a cualquier hora, y eso es lo peor, porque hace que cueste mucho más conseguir el sueño. Las pantallas, idealmente, hay que desconectarse por lo menos una hora antes, porque eso, hay personas que piensan que pueden quedarse dormida con la pantalla, pero no, uno puede quedarse dormida, pero hay un despertar precoz y uno no logra mantener un sueño. Ya. ¿En qué nos afecta, es por un tema lumínico, eso de estar conectado a la pantalla o revisando redes sociales antes de dormir, es por la luz que emiten estos aparatos? Exactamente. Hay una sustancia química que se llama melatonina, ¿ya? La melatonina es la que nos ayuda a regular este ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Y cuando hay más oscuridad, uno libera más esa sustancia química. Entonces, si uno tiene a los niños con pantallas muy tarde, ¿ya? Esta sustancia química no se libera en forma adecuada y, por ende, cuesta más que los niños inician el sueño. Mucho se dice que, por ejemplo, la leche, al calentarla, la química que se produce, además permite conciliar el sueño más rápido. ¿Qué tan real es eso? ¿Y cómo debiésemos modificar, tal vez, nuestra alimentación para poder quedarnos dormidos más temprano? Sabemos que tenemos que evitar ciertas comidas, sobre todo si son pesadas, antes de ir a dormir o mantener un tiempo prudente entre la hora que comemos y la hora que nos vamos a acostar. Así es. Bueno, el tema de la leche caliente, la verdad, que es un poco mito, ¿ya? Pero yo diría que es más como una rutina, ¿ya? El hecho de que los niños sepan que hay una leche caliente, el cerebro como que sabe que inmediatamente hay que dormir, ¿ya? Es como un acostumbramiento. Así como también se aconseja, por ejemplo, darse un baño de agua caliente, agua tibia, antes de dormir. Eso relaja igual. O leer un libro, eso relaja, claro. Es como parte de la rutina que uno debería tener para inducir el sueño, ¿ya? Sí. Respecto a los alimentos, efectivamente lo recomendable es que el último alimento sea por lo menos dos horas antes de apagar la luz, ¿ya? Y por otro lado, en estos tiempos de cuarentena hay que tener una alimentación más saludable a lo que uno acostumbra. Y es por un tema que estamos con menos actividad física, entonces tenemos que comer más frutas, verduras y legumbres. Y ojalá menos carbohidratos, eso es lo recomendable. Sí, es difícil porque por el tema del abastecimiento, las personas prefieren obviamente los alimentos no perecibles, tomando en cuenta que no podemos salir a comprar todos los días y que las frutas y las verduras se echan a perder más rápido. Quería preguntarte por el tema de los adolescentes, porque en el niño es más fácil hacerle una estructura y uno dice te vas a acostar y te vas a acostar, pero los adolescentes se quedan jugando o se quedan viendo series y al no estar yendo a clase inevitablemente se están durmiendo más tarde, incluso de madrugada. Sí, yo creo que independiente que sean adolescentes, yo creo que soy partida de que hay que poner horarios, ya obviamente no le podemos quitar el celular, pero sí negociar, negociar, conversar con ellos y poner una hora como límite para desconectarse. Más que nada para poder establecer una rutina al día siguiente, porque si se cuesta muy tarde, claramente estando en su casa, va a costar mucho más que se despierten y que en la mañana realicen sus tareas. ¿Ya? Que esa es la idea, la idea ojalá es concentrar las tareas en la mañana, qué es lo que se hace en el colegio, y en la tarde estar más tranquilos. Y si uno le explica de esa forma, deberían entender de alguna manera. Perfecto. O sea, Paulina, tú nos recomiendas que si la hora va a cambiar el sábado, desde mañana viernes, bueno, ojalá lo hubiésemos hecho ya más temprano en la semana, pero que al menos desde mañana viernes ya les cambiemos la rutina, que se levanten más temprano, quizá ni siquiera lo van a sentir los niños más chiquititos tomando en cuenta que va a haber luz de día. Bueno, almorzar más temprano, comer más temprano, y tal vez algo que quizás hay padres que no lo hacen y que está muy bueno independiente del tema que estamos conversando, es que haya una rutina familiar después de comer, por ejemplo, que se reúnan a leer en familia, que le lean cuentos a los niños, evitar que estén corriendo a última hora o jugando, alejándose también de las pantallas, porque imaginamos que no hay que quitarle las redes sociales, los niños están estresados también en este momento, pero hay horas. Y quizás tener una hora familiar antes de ir a acostarse puede ser muy bueno para los adultos y para los niños también. Exacto, la idea sería como establecer un horario, en la mañana, en qué horario los niños van a hacer cosas del colegio, qué horario los papás van a trabajar, qué horario van a hacer ejercicio, qué horario van a comer, y qué horario van a tener este tiempo en familia, que hay que hacerlo, sí. Si nos puedes explicar también de que se trata la depresión estacional, hay personas que, como decíamos, les afecta más que eso oscurezca temprano, que sienten que no disfrutan el día después de ir a trabajar, que llegan a su casa están solos y hasta oscuros, pero también hay personas que entran a trabajar muy temprano y que no logran activarse cuando todavía no hay luz en la mañana. Entonces, me imagino que funciona distinto de persona a persona esto de la depresión estacional. Sí, o sea, eso está descrito, pero no ocurre en todas las personas. Hay personas que viven en un invierno casi todo el año, como por ejemplo en el sur de Chile, y no tienen depresión. La verdad es que, bueno, lo que sí es importante, que si uno tiene el diagnóstico de una depresión, en este contexto que estamos viviendo, no desconectarse de los médicos tratantes y seguir con el tratamiento. O sea, nunca dejar de lado los medicamentos, porque eso puede desencadenar una descompensación de la patología. Entonces, es fundamental eso. O sea, consultar al médico, si uno tiene dudas de qué hora tomar el medicamento, preguntarle antes del cambio de horario. Sí, y nunca automedicarse. Eso mismo te iba a decir. El tema de no dejar el tratamiento, incluso las comunas que están en cuarentena, es tan fácil como meterse a comisaría en línea.cl y en dos minutos tenemos el permiso para comprar los medicamentos, pero también, en el caso del sueño, no automedicarse. Hay muchas personas que consiguen medicamentos para dormir y claramente está desaconsejado si no están prescritos por un médico. Así es. Así es. Ahora, en este tiempo sí se está haciendo incluso la telemedicina, entonces tampoco... No hay que dejar de consultar. Esa es la idea. Y no automedicarse, porque al final uno puede perjudicarse con eso. Bien, muchas gracias, doctora, por este contacto. Nos preparamos entonces para el cambio de hora este sábado a las 12 de la noche. Que esté muy bien. Igualmente. Chao. Regresamos en pocos minutos con un tema de alcance.